Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a platicar mi opinión de los AirPods y si valen la pena. Hace un par de años que salieron a la venta y los he usado algunos meses. La funda me gusta, es muy bonita, pero se raya mucho. Además se ensucia muy fácilmente por dentro, pero es relativamente fácil de limpiar. Lo que a la mayoría de la gente no le gusta es el precio, y se entiende, porque gastar 160 dólares, que son unos 3.600 pesos mexicanos, en unos audífonos es mucho dinero, pero obviamente debes de pensar qué tanto uso le vas a dar para decidir si comprarlos o no. Yo casi siempre uso audífonos, así que para mí es buena opción comprarlos. Tengo otros audífonos que son unos Beats, pero me lastiman mucho la oreja cuando ya pasa mucho tiempo de usarlos, así que por eso me gustaron los AirPods. Una de las cosas que más me gustan es la conectividad que es muy sencilla al momento de emparejar con cualquier dispositivo de Apple, y es muy fácil de cambiar de un dispositivo a otro rápidamente. Solamente necesitas abrir la funda de tus AirPods y rápidamente encuentran el dispositivo a conectarse, aunque sea un dispositivo nuevo. Al entrar a los ajustes puedes configurar los AirPods con varias opciones para cada audífono, con un toque, como Siri, Reproducir, Siguiente pista o Pista anterior. Al estar reproduciendo música, si te quitas un AirPod, se pone en pausa la música, y si te lo vuelves a poner, se reproduce de nuevo automáticamente, y te puede conectar también a todos tus dispositivos, como a tu Apple TV o a tu Mac. La vida y la batería son más o menos 5 horas las que puedes escuchar música o 2 horas hablando, pero conforme van pasando los años va bajando un poco el rendimiento. La funda aguanta de 3 a 4 cargas más o menos, en mi caso pueden pasar unos 4 días sin necesidad de cargar la funda. Lo mejor de todo es que después de descargarse por completo, al hacer una carga rápida de unos 15 minutos en el cargador, te va a dar 3 horas. Es muy práctico cargar tus AirPods cuando no tienes cerca algún enchufe de corriente eléctrica, así que si andas fuera, no tienes de qué preocuparte. El tamaño es muy compacto, así que lo puedes guardar fácilmente en cualquier lugar. El sonido es bueno, obviamente para el tamaño de los AirPods. Lo que más me gusta es que lo puedes usar en el Apple TV para escuchar música o ver cualquier película, cuando hay gente que está durmiendo o no puedes hacer ruido. Esta opción es de mis favoritas, porque en mi Apple TV tengo instalado Popcorn y veo películas y series. Si no han visto el video de cómo tener Popcorn Time en su Apple TV, aquí les está apareciendo el link en la parte de arriba. Lo único que no me ha convencido tanto a mí es el tamaño, me gustaría que tuvieran dos tamaños. En mi caso al usar los AirPods a veces se me caen si estoy acostada o me muevo muy rápido. Además siempre tengo la sensación de que se me van a caer o de que me quedan un poquito grandes, y he escuchado varios comentarios de otras mujeres que les pasa lo mismo, así que sería muy buena idea que hicieran dos tamaños, el normal y otros más pequeños. Cuando los AirPods salieron por primera vez, con un toque doble, cualquiera de los botones activaba Siri. Pero después de algunas actualizaciones de software, ya tenemos más opciones. A mí lo que me gustaría es poder controlar el volumen con gestos directamente en los AirPods. A veces es molesto tener que hacerlo con el iPhone, o para los que tienen Apple Watch, también lo pueden hacer a través de él, pero estaría muy bien hacerlo directamente desde los AirPods. Alguna gente se ha quejado de que después de un tiempo se empiezan a conectar y desconectar de la computadora, a diferencia de otras marcas de audífonos Bluetooth. Pero esa no ha sido mi experiencia, tal vez solo es en algunos casos. Hay otra opción que es de mis favoritas, que es cuando los AirPods están fuera del estuche y dentro del alcance inalámbrico del iPhone, puedes hacer que los audífonos toquen un sonido para poder localizarlos fácilmente. Y esta opción está disponible entrando a Find My iPhone, o también le puedes preguntar a Siri dónde están. Así que si valen la pena o no, pues depende. Por ejemplo, para mí valen la pena porque yo acostumbro a usar audífonos todos los días, en el gimnasio, cuando salgo a correr o cuando estoy en la computadora. Yo casi siempre estoy escuchando música o podcast. Además de estos audífonos, yo tengo unos beats, pero no me gusta que sean tan grandes. Para mí son más prácticos los AirPods. Obviamente mis beats tienen mejor sonido, pero prefiero algo más fácil de guardar en algunas situaciones. El precio es un poco alto, pero también depende qué tanto uso les des. Todo indica que este año saldrán los AirPods 2, así que tal vez este modelo baje de precio. Y si no te interesa tanto tener la última versión de los AirPods, podrías comprarlos a un precio más bajo una vez que lancen el siguiente modelo. El sonido es bastante decente. Claro que no se compara con mis beats, pero prefiero usar estos. Se me hacen muy prácticos por su tamaño. A mí me han gustado mucho y me parece que vale la pena a pesar del precio. Bueno amigos, eso fue todo. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.